Disculpe. Ay Dios me disculpe. Este es un baboso. No se preocupe. Disculpe joven. Este se limpia de ir al baño. Es que acá mi esposa me... Me tiene pisado. No se case joven, no se case. Muchas gracias. Un caballerito. Gracias, gracias. Gracias. Un señora, un señora. Este le dice pescado confundido, ¿no? ¿Por qué? Que se cree bonito y es cabrillo. Señor policía. Sí señora, dígame. Que pase el segundo votante, por favor. Muy bien señora. Adelante señorita, por favor. Hola. Un ratito, señora. Este... Tenía que revisarla, pero... Yo creo que a usted no, señora. A usted no la voy a revisar. Ay gracias. La verdad con 50 centímetros más. Ay gracias. ¡Oh! ¡Ay! Qué lindo. Puede pasar, puede pasar. Dios mío. Ay gracias, disculpe. Hola, ¿cómo están? 50 centímetros más. Buenas. Buenos días señora. Dios mío. Primera vez en mi vida que veo una chica tan hermosa. ¡Ay! 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 Señora. ¡Ay! ¡Dios mío! 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 Pobrecito, está bien. Oiga señorita, por favor, un poco más de respeto a la mesa de votación. Entregue su DNI, por favor. Apunte el nombre, por favor. No veo. Telésfora. Tumbasofi. ¡Ay! Telésfora Tumbasofi. Cerrucho. Ah, cerrucho. Ah, es casada, mira a ver. Debringas. Conve Grande. Debringas. Ah, no, perdón. Es... Degringas. Cerrucho de gringas. A mí me encanta rajar con usted. No, y a mí también. Con usted sí se puede conversar, ¿eh? Claro, pues. Oiga. Yo me aguanto el hambre, pero menos el chisme. Demasiado flat esta muchacha. Sí. Es un palo, ¿eh? Es un palo. ¿Sabes cómo le dicen esta? ¿Cómo le dicen? Lonchera de perro. ¿Por qué? Puro hueso. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. ¿Qué más le dicen? Doberman. 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 ¿Por qué? No tiene rabo. Ay, por favor, no me falen acá, hombre enfermo. Ay, despierta. Despierta. Me digas algo. Por favor, hombre. Estas creo que sí estas son de las modelitos. Estas que todos lo consiguen con cáncer. No. Por favor, hombre. Parece que trabaja en televisión, ¿no? Oiga, vecino, mirándola bien a esta muchacha guapachosa Tiene a su... Tiene a su gato, sí Dígame una cosa, esta muchacha no es esta... La que hace, pues, espectáculos, la... Oye, ¿verdad? Con razones... ¿Ella es sí o no? Claro, este tiene... Este tiene nombre... ¿Es ella, no es ella? ¿Es un apellido? Sí, sí, creo que... ¡Ah, me ha puesto el leterado! ¡Morando! Mi amor, como tan raja y raja usted... Es ella, no es ella la Karen La Karen, pues... La Karen, pues... Pero el apellido, lo difícil es el apellido de esta muchacha Esta tiene un apellido como... Oye, ya pues, hombre... Dejen conversar, señorita Por favor, en su lugar Esta chica, su apellido es lo más raro, lo más difícil Tiene un apellido así como de un baldazo de agua, Flash Sí, sí, no es... Achus, no es como estornudo, ¿no? No, 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 no es como un estornudo Karen, Karen... Achus... Karen Suárez La Suárez Ella es ¿Qué? La Suárez Vecino, ¿qué le parece si la saludamos? Es nuestra oportunidad para entrar al Yo Soy No, que está más raro ¡Una la vida! ¿Y sabe qué? Yo he hecho cuantas colas allá en ese canal Que nunca llegaba Nunca llegaba Caliente Bueno, vamos a saludarla Vamos a saludarla Ya, vamos Yo también Tú quédate ahí, oye, imbécil Disculpa, jovencita Por esa casualidad de la vida, ¿usted no es Karen Suárez? ¿Karen qué? Karen Suárez Ay, ¿qué es eso? Bueno, ¿cómo se la pedió entonces? Schwarz Ay, mira, mire hijita, a ver No te digo guachafa porque yo no me pierdo tu programa ¿Sí o no? Sí Lo máximo Espectáculos Oye, ¿y esa es el baile del...? El taquito Ah, esa es la que queremos hacer No chiquita, ¿cómo? ¿Puedes enseñarnos el baile? Sí, por favor Por favor, música maestro, por favor Ya Tres días pasados, nunca, por favor Anda, sentarte, anda, sentarte Siéntate, siéntate ahí, oye Siéntate ahí Ay, Karencita, mira, viejita, ve Yo te sigo, ¿ya? Desde que ingresaste con esto de los espectáculos Oh, sí, sí, sí No me lo pierdo, hija Yo tampoco no me pierdo Desde que está con el Beto, ¿sí o no? Claro, claro Con Beto, claro Claro A la que la veo un poco asustada es a Mónica Delta ¡No! Ay, ay, ay Esta no para hasta medias tintas Ya Bueno, Karencita, ¿sabes qué? Nosotros somos gente de pueblos Nosotros somos gente de pueblos, ¿sí o no? Sí, sí, somos Y soñamos con ser artistas Por favor Por toda la gente Por favor Podemos hacer un pequeño casting Somos imitadores Panchito, Panchito, Corrochano Ok, Panchito, mucho gusto Mucho gusto, caramba ¿Viste? Pero yo soy... Gloria, Gloria Campos Gloria, qué chula Oye, me encantan esos accesorios Gracias, Karencita Mira, ve El señor y yo somos... Ay, ya te lo gusta Ay, Dios mío, lo mato a este tipo Yo, por ejemplo, soy imitadora de... ¿Cómo se llama esta? Maggi Carles Maggi Carles Ok Y dice así Yo soy, tiene que ser, ¿no? Yo soy Maggi Carles Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Y me enamoré en la basura esta mina Vecino, aproveche Yo soy Oscar de León Ahí está, igualito lo hace Llorarás y llorarás Mira, ve Si nadie te consuele Así te darás en cuenta Que si te agachas duele Sabroso Sabroso Mira, Karencita A ver, tú no te preocupes, hija Ya, nosotros vamos a votar por ti No vas a perder tiempo No, pero yo quiero votar Acá te admiramos un montón No te preocupes, hijita No, no, no necesitas Tú tienes que mancharte acá La huella, la huella, la huella Tienes que poner la huella Ya, manchate tú por ello Ya Karencita Muchas gracias Un aplauso pues para Karencita Pues carajo Ya Karencita Mira, mamita Gracias, ¿ah? Esto sí te aconsejamos Tú no creas en nadie Por favor Ya siéntate por favor Pero eso sí, una cosa, mamita Tú no hagas caso a nadie Tú eres linda Tienes talento Eres hermosa Tú has llegado porque verdaderamente Tú te lo mereces Todo lo que tú tienes No pares hasta la gerencia, mamita Un aplauso para Karencita Gracias, mamita Muchas gracias Adelante Gracias, gracias No te olvides Si quieres puedes volver a venir a votar nomás Yo te espero acá Vuelve nomás acá Vamos juntos Tirolentes, tirolentes Tirolentes Ahí está Ahora Ahora lo cerrucho a él También invito por si acaso Señor policía, por favor Que pase el siguiente votante Buenas Adelante, adelante ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ya, 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 por favor Señorita, por favor, adelante Buenas, señor policía Señorita, señorita, por favor Le dije con sus dos amigos Ha venido con cuatro, creo Ah, no, disculpe, disculpe Oye, un momentito No, 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 disculpe No, disculpe, me he equivocado Me disculpe Respeta, es un niño Por si acaso Tú te portas mal con el niño Y te destruyo Te destruyo tu vida Porque yo conozco todo lo del ritmo Conozco toda tu historia Ya, ya, yo también Yo también conozco la sartén Por si acaso Ya ha subido Sabía que eras pato Andan, andan, andan Sí, chiquito Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, señoras ¿Tu DNI, por favor? Así, ¿cómo no? ¿Tú empiezas? Fuera tan amable Dale, mi reina No, no, tú, tú Dale tu hijita Ya, ok Parece que ya han equivocado Estos no son las elecciones Del sindicato circense Sí, señorita Tome su distancia, por favor Ya nos entregó ¿Ya? Usted, señor Señorita Por favor, hombre A ver, el niño A ver Gracias Un momentito, por favor Ahora vamos a evaluar Acá con sus DNIs ¿Que no habían otros miembros de mesa? No habían otros, ¿qué van a hacer? Entonces se levantan temprano No tienen nada que hacer Oye, Manolito Señor policía Sí, sí, dígame Que no estén haciendo comentarios, por favor Ah, este Si fueran tan amables Estamos en un momento de votación Y por favor, guarden silencio Se los pido, ¿ya? Porque son muy creíditas, pues Ella cree que uno tiene que atenderlas en una Pero te voy a decir la verdad Ya Es alta, rubia Pero bonita, bonita no es Bueno, a mí sí me parece guapita Sí, guapita sí A mí sí me parece guapa Pero lo que le resalta Ya sabía que o sea En una ¿Ya te diste cuenta? La bocaza Ay, ya, ya Oye, dime una cosa Ese del extremo de allá El gordito Ya, ya, ya Ahora que lo estoy mirando bien ¿Ese no es el tal niño Alfredito? Ah, verdad, no Él es o no ¿Y qué hace con el vestuario en la calle, oye? Qué guachafo este tipo Oye, por favor El programa está bien el programa Pero en la calle con esa ropa no me fríe A mí me han contado A mí me han contado A ver, a ver, a ver No tiene ropa Todo el día anda así Porque le encanta que en la calle lo saluden Ah, ya, ya Lo reconozcan Ah, le encanta Ah, y otra cosa ¿Qué? Cobra por foto No Ah, este, este gordito Ya Puso su circo, pues Ah, puso circo Ah, pero te cuento, pues, ¿no? Ya Tiene un hermano Ya Él le dice que lo apoyen todos Mira, a ver Es más Ya, ya, ya Le robó el personaje el niño Arturito No No Ah, de ahí nace la De ahí nace el niño Alfredito Ay, ay, ay ¿Has visto cómo habla? Tú no sabés cómo habla el niño Arturito Es lo mismo, pues Mira Ahora el hermano ya está sin champa Caramba, señorita Por favor Este no es su programa, señorita No se tenga que aguantar acá ¿Sabes lo que me hago? Ya estoy harto todos los días ¿Ya? El pollito pío Uy, eso sí Bueno, a mí sí me gusta la canción ¿El pollito pío? Sí ¿Y no sabes quién le va a hablar el dato del pollito pío? ¿Quién? Su hermano El tarado de su amigo Manolo No No ves que Manolo Ya Tiene familia en Italia Y el Y el tetudo este Le pasa el dato al gordo Y el gordo se despachó con el pollito pío No, y te había dicho que es su idea A ti Ni te ha mencionado La patentada en de copia Ah Ahí está Esa es la verdad de la vida Oye, pero Este Y el Este La Carlota Es el Es el Carlos Vilche Dime tú Bueno, y el gordo Si todavía ha sido guachafo Pretencioso Pero dime tú ¿Qué hace el Vilche con la ropa de la Carlota? No me frieguen Por favor, hombre Por favor Mira, ese es el gancho ¿Qué gancho? Con esa ropa Ya Va atrapando Ay, amiga ¿Cómo está? Que vamos al baño juntas Ay, 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 ay Ya se cuente más viejo Y con esa ¿Sabes la famosa sartén? ¿Qué sartén? Vos ¿Sabes cómo le dicen a él, no? ¿Cómo le dicen? Este, media de coco ¿Media de coco? ¿Por qué? Porque la bailarina lo usan Y después lo botan Aquí el primero Apúntame el nombre, por favor Para que vote, ¿ah? Su verdadero nombre, ¿no? Su verdadero nombre Claro Porque este no es Carlos Vilches ¿Ah, no? Apúntame ahí A ver Guasamandrapo Guasamandrapo Chala Chala Cintrusa Parapara Cintrusa Parapara Chilin-chilin Acá está el del gordito El gordito El gordito Chanchoncio Chicharrón Lonja de toro Se me salió el ombligo El materno es Se me salió el ombligo Se me salió el ombligo Todo junto ¿Ya? Y de la dama Ya Anacleta Jirafales Guacatay Guacatay ¿Qué tal cuellazo? ¿Qué tal cuellazo? ¿Qué tal cuellazo? ¿Qué tal cuellazo? Ya Pueden votar Entrégale por favor su cédula Por favor ya Oye aguanta, aguanta Aguanta Un ratito por favor Un ratito Oye Manolito Sí Dime una cosa Esta muchacha Ya No la ves conocida ¿Ella es? Ella es pues hombre Ella es Laurita Huarca Laurita Huarca No huye Hace rato Estamos que la fastidimos Por razón Yo sea tan bonita No puede ser Por favor Pues ella Vamos a saludarla Vamos a saludarla Yo le dije Permiso Cállate la boca tú Imbécil Disculpen Ah perdón Adelante señor Adelante Disculpen la molestia Por favor Manolito Adelante Con todo respeto Con todo respeto Dime hijita Tú no eres Laurita Huarcaio Sí Un aplauso Para Laurita No 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 Yo sabía Yo sabía Señora Cállate Patero Sí Laurita Él no es Mario Bros Ay Laurita Mira Para nosotros Es un gran honor Que se haya venido Con nuestra mesa de votación Sí o no No sabes como te admiramos Y de verdad Tenemos los mejores comentarios Para ti ¿De qué equipo eres? ¿De la brigada o el pelotón? Yo Era del pelotón Pero ya como entré a dieta Ahora es la brigada Yo sé que tú vas más por el pelotón Ya se sabe todo Eso es lo que te queríamos preguntar Laurita Ya que estás acá Acá entre nosotros Porque tú sabes que este es un salón Aquí queda todo en secreto Esto no es público Tú lo sabes Hay cámaras Dile la verdad Tu corazoncito Se va un poco por ¿Qué? ¿Entrenos Gloria? ¿Entrenos? Sí entreno Es que si digo que es Voy por el pelotón Se va a picar la Carlota Ya quédeme nomás acá Que entreno Pelotón ¿El pelotón? Va Ya sabía No te preocupes Pero cuando va perdiendo Ya O sea siempre Ya Ok Muy bien No lo cuentes No, no, no Bueno No nos perdemos tu programa ¿Sí o no, Manuel? Toda la vida Toda la vida Los enllantados El Titanic Uy, Dios mío La pirámide Todo, todo, todo Nos encanta Yo lo seguía los sábados Eso sí, Laurita Nosotros somos gente La gente que te sigue Pues nos amas de casa Claro Ya pues ya que ya pare Acá la Carlota con su piconería Pues ya Estamos cansadas De que la Carlota se pique y se pique Y eso nos revienta a nosotros Yo no me pico Yo no me pico Lo que pasa es que siempre gano ¡Este es un juego, hijito! Ya sé que es una competencia Pero yo siempre gano a las finales Yo no me tengo por qué picar El niño se pica solapa nomás Es verdad No se pica Solamente ha renunciado tres veces al programa Usted, señor, ¿qué parte le gusta el programa? Bueno, todos los días lo veo No, 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 no Ahora pues Ahora El diálogo La brigada Oye, usted ya está tomando Laurita, por favor Pero usted es miembro de mesa Bueno, Laurita, mira a ver Felicitaciones por el éxito Gracias Éxito total Los mejores augurios para ti Como tu persona Como que eres una lindísima Un aplauso para esta señora Es un orgullo para Frecuencia Latina Tenerte en nuestras filas Y muchísimas gracias por la visita, Laurita Realmente te agradecemos que hayas estado aquí En el especial Un aplauso para Laura Huarcaio ¡Bravo! Gracias, Laurita Te agradecemos Muchas gracias Así es Milanta Alivio inmediato de la acidez estomacal